¡Oh! ¡Wii! ¡Anda! ¡Oh! No mames cómo está, cómo ya ha ido He llegado a su casa porque sé Que a pesar de tu parque se rompió Yo sé que aquí se quita, está conmigo Y principalmente con usted Te recuerdo que no harán sus hijos Ni una mujer tan buena que es usted Me acuerdo que el compadre un día me olige Yo quiero que usted me ame a usted y su hijo Con tu celo, con tu celo ¡Vaya! Y ahora me agarró, me pregunta ¿Dónde no logro? ¡Pa, pa, pa! Y ahora me agarró, me pregunta ¿Alguien no logro? ¡Pa, pa! Y no para contestarles más No tiene las ganas de llorar Toma de mi bebé como en la vida ¡Ay, jalo que Dios me lo bendiga! Y que me le debo a la cabida Para que reemplace a su papá ¡Vaya! 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 ¡Vamos a la vista, Jorge! ¡Cállame, Tocoteca! ¡Maila, Dostayo! ¡Que Dios la guarde! ¡Voy! ¡Cállame, Tocoteca! Para que así recuerde a su capaz Para que hombres como él somos loquitos Que miren como vivió Jesucristo Y mueren a muerte, carnaval Bendita, 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 bendita Bendita sea usted, la mujer Así le dijo Dios un día María Y yo le digo a usted, comadre mía Que aquellos hombres vuelos cuando mueren El cielo nos miran todos los días Y ahora, mi hija, lo que me pregunta Padrino, ¿dónde está, papá? Y ahora, mi hija, lo que me pregunta Padrino, ¿dónde está, papá? Y no puedo contestarles más ¿Por qué me dan ganas de llorar? Tomar de mí y dejar tomar la vida Ay, jalo que Dios me lo bendiga Y tiene el heredero de la caridad Para que reemplace a su papá Y ahora, mi hija, lo que me gusta